Quiero que a mi gente, en verdad tengo pila de sueño, pero no me puedo agotar porque voy a volar para 20 ahora Así que déjame ponerme la ropa y abramos ahora Estamos ready ya Nada señores, como les dije, vamos a montar para 20 hoy, no son... Llegué hace un ratico, son las 5 y algo de la mañana Pero eso se vola temprano, les voy a explicar ahorita por qué Cuando estés allá con el experto Qué susto Cuño, espérate Pues sí señores, como les estaba diciendo Entré huyendo al palachipeta porque me asusté Fue un cartón que se cayó Como les estaba diciendo, ahora voy a volar para 20, les explico ahorita todo y ustedes saben, hablan morito para cha Señores, ojalá yo pueda encontrarme en la calle así, todos los días Vacía, sin nadie, sin tapón Ay, qué rico, fuera eso Coño señores, a mí se me había olvidado que hoy era domingo Y los domingos habré esta vaina, la... ¿Cómo que se llama? La pulga Y ahora... A andar... Dios mío, voy a tener que devolverme Si es que uno se puede devolver No se puede devolver uno Bueno señores, esto es un intro de lo que es la pulga de este país Ay Dios mío, ay Dios Me siento corralado, me siento raro aquí, loco Ay Dios, ¿y por dónde yo voy a pasar? Bueno señores, son las 5 y 55 Tengo 5 minutos para llegar en el zoológico, si no me dejan botado Vamos a ver si logramos llegar Con precaución Ese LS me encanta, ese Mercedes Más que el S, más que el C, más que todito Señores, lo logramos, ya vamos por el canal Y así es que voy, para que no digan que voy rápido Y vamos a llegar en 2 minutos Para que ustedes vean la diferencia con tapón y sin tapón Con tapón dura 2 minutos y sin tapón No, sin tapón dura 2 minutos Y con tapón dura media hora Señores, yo amo esa universidad que está ahí Uff, yo la amo demasiado Ustedes la aman señores, esa universidad Señores, es verídico 6 y 1 señores Llegué en 6 minutos A la Jardín Botánico De tarde, esto me toma 30 minutos Es una diferencia grande Eso quiere decir Que realmente, más de la mitad de la gasolina que uno gata Es en tapones Señores, estoy aquí con Bastián Bastián es el propietario de Aerolight Dominicana Con lo que vamos a estar volando hoy Así que hablamos un ratico y ya ustedes saben Ya nos vamos señores El punto de la reunión, para que sepan Es en el Jardín Botánico A las 6 de la mañana Les voy a enseñar que horas son ya Para que ustedes vean que es verdad Miren Son las 6 y 5 de la mañana Y ya nos vamos Si ustedes no están aquí a las 6 6 y 5 de la mañana Ellos se van y lo dejan Ya es que ustedes saben Cuando ustedes vayan a volar 6 en punto 6 y 5 de la mañana Tienen que estar aquí ya Señores, yo no sé si a ustedes les pasa Pero yo amo ver eso así verde De lado a lado Verde, verdecito Me encanta la naturaleza Señores, de verdad que sí Yo amo Todo eso yo lo amo Todo El video es roto o no, ¿ok? Montaña, eso es lo que yo quiero Montaña Si realmente se ponieran Elegir entre Ir todos los fines de semana Para una ciudad Para una montaña Que se yo O Un discoteca Yo cojo todos los fines de semana Ir para un fucking campo Para donde sea Señores, díganme si eso no es lindo Wow Díganme, señores Si eso no es lindo, señores Esto es como en las películas ¡Suscríbete! Yo no sé si yo estoy chipeando Pero yo me acuerdo que aquí Hacían competencia De helicóptero a control remoto Y habían a control remoto Me acuerdo ahora Yo he venido aquí ya Bienvenido Para que me entienda mejor Les voy a explicar yo Con mis palabras Lo que él está diciendo Él está certificado Por la API Asociación Parapentistas Internacional Es una de las asociaciones Más grandes Alrededor del mundo Sobre parapentistas Es algo que esto No es a lo loco Él está certificado Tuvieron que traer Un instructor de Francia Para poder Abrirse camino En lo que es El parapentismo Profesional Porque ellos en un principio Empezaron como parapentista Caseramente Sin ninguna experiencia Y luego tuvieron que certificarse Para poder hacerlo Ya de forma comercial Aparte de él También está Su padre y su hermano Que también los ayudan Ese día Solo éramos un grupo pequeño De seis personas Otras ocho personas Se quedaron Porque no llegaron a tiempo Esto es algo Que deben de tener en cuenta Deben estar en el sitio A tiempo Ellos tienen Desde el 1999 Haciendo parapentismo Pero profesionalmente Empezaron a partir Del 2003 O sea Que tienen Más de 20 años De experiencia En lo que es El parapentismo Todas las precauciones Habidas y por haber Son tomadas siempre Antes de cada vuelo Los equipos Y las máquinas Tienen Sus mantenimientos Al día Y están por la regla Esto Al igual que los aviones También tiene Horas de vuelo Esto es algo organizado No es algo a lo loco Como les está Señores Ese era Bastian Ese es El creador De Aerolite Dominicana Como ustedes vieron Que le estaba hablando Esto es algo Que no es a lo loco Él está certificado Por la API Asociación De Parapente Internacional Aparte de él Su papá Y un hermano También son piloto Y él es que Nos va a estar Guiando hoy El parapente Él explicó también Lo que Lo tipo parapente Que hay uno Que tú vas corriendo Salta Y el que Nos va montado Y que tú vas normal Corriendo En un motor Se mueve Y no tiene que estar corriendo Ellos tienen Ellos empezaron a volar Desde 1999 Por ahí fue Por el 1999 ¿Por el 1999 fue? En el 99 En enero del 99 Ok Él empezó a volar En el 99 Pero no tenía Ninguna experiencia Fue adquiriendo experiencia Y ya profesionalmente Empezó a volar Desde el 2003 O sea que Tienen ya muchos años De experiencia Del 2003 al 2018 Ustedes pueden saber ya Y está certificado El tipo de parapente Que vamos a estar volando Hoy como él me explicó Es el paratry Que es el que tiene ruedas Que tú no tienes que ir corriendo Fufufu Y corriendo Y tirarte de una montaña Algo así Como ven Nosotros Vamos a volar O sea Va a arrancar Ahí Plano Y se va a elevar Desde el piso Del suelo No necesitas tú Tirarte de una montaña Y ir corriendo Y todo eso Bla 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 Señores De esa torre De electricidad Que ustedes ven ahí Nada más me acuerdan A mi primer trabajo Así de que formal Y que duro Así En el área Que yo trabajo En el área industrial Que fue en este En la empresa De transmisión eléctrica Dominicana Para mí Uno de los mejores Trabajos que he tenido Aquí vamos a Bastian Preparando los equipos Esa es la diferencia Entre los otros parapentes Y este Que este Tú no tienes que ir corriendo Ni nada de eso Porque este Tiene su rueda Y su motor O sea que no hay que hacer esfuerzo Miren señor El motor Las hélices Es un equipo Que está bien cuidado Señores O sea que Yo mismo tenía miedo Y dije No yo no me voy a montar En eso No me voy a montar En eso Pero ya que yo veo Que él tiene Ya un tiempo De experiencia Está certificado Y todo Ya lo podemos Hacer con confianza Señores Aquí también hay Pita de motocroy Y de todo Yo me voy a tirar Para acá Me voy a meter Para después El de tremor Y de todo Tú vas a ver El canal Es una loquera 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 Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on And on and on We'll go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!